Mira como pillo a este estafador de Roblox y lo que está haciendo. Estaba a punto de grabar una noticia cuando vi que algo grande pasaba dentro de este juego. Solo será un momento y tendrás tu recompensa. Parece que estaba a punto de volver a estafar a esta pobre niña. Miré su avatar y la verdad es que me resultaba bastante familiar. Así que corriendo fui a mirar si era Cosas Bonitas 2 y efectivamente chicos. Sí amigos, es él. Ha vuelto. Resulta que yo a este estafador ya no conozco. De hecho en el pasado ya me había robado. De hecho no hace mucho, hace un par de años creo que fue el que me robó mis mascotas de Ninja Legend. Así que he buscado el vídeo y quería comprobar si era él. Así que sí, aquí lo tenéis. Aquí fue cuando me robó mis mascotas hace unos años en Ninja Legend. Es él, definitivamente. Lo primero que hice fue preguntarle si se acordaba de mí. Le dije Cosas Bonitas 2, ¿sabes quién soy? A lo que el estafador me contesta. ¿Eres YouTube? Sí, ¿por qué? Bueno, no solamente se acuerda de mí, sino que también acaba insultándome. Veo que sigues haciendo lo mismo de siempre. ¿Cómo te va? Ya veo, acaba de quitarle algo a esta pobre niña. ¿Puedes irte para que pueda seguir trabajando? Para que pueda seguir trabajando. Parece que le molestamos mientras está estafando a otros pobres niños. Lo hemos pillado estafando en directo, así que tengo que hacer algo para parar ya esta situación. Ranconidas, déjame tus mascotas y te hago copias. No, gracias. Lo que está claro que tenía que hacer algo para parar ya esto, porque tenía que avisar al servidor, a la gente, de que había un estafador en el servidor y que se dieran cuenta y se marcharan. Cuidado con Cosas Bonitas 2, te quita las mascotas. Y la cosa, lógicamente, se puso todavía más calentita. Le diré a mis padres y a los tuyos que engañas aquí en Edadme. ¿Pero qué trabajo? Me da mucha rabia que conteste esto de es mi trabajo, como si le pagaran por estafar. Calla y dame mis mascotas o le diré a mi hermano que también te busque. Tenía que hacer algo para parar a este estafador, ya que si lo denunciaba a Roblox podía tardar semanas en ayudarnos. Así que tenía que pararlo ya fuera como fuera. Oye, te propongo un trato que sé que te va a gustar, ya verás. Devuélvele las mascotas y yo te doy mil Robux y una mascota legendaria. ¿Qué crees que me lo creo, tonto? Yo creía que no iba a aceptar mi trato, porque es un estafador. Pero os sorprenderá cómo lo convencí. Acepta mi trato y devuélvele la mascota, te doy mi palabra de youtuber que cumpliré. ¿Cómo me engañas? Te denuncio a Roblox. Espera, 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 que se lo está creyendo. Espera, que hay trato, que hay trato. Es posible que podamos estafarle nosotros. Atentos. Dáselas, ya va. Que lo vea. Dáselas. Listo. Gracias, por fin sí. Hasta nunca, ladro... Vale, espera aquí un segundo y te lo doy todo. Hemos conseguido que devuelva las mascotas estafadas a esta pobre chica. Ahora no sabe lo que le tengo preparado para yo estafarlo a él, al estafador. Lo que hice básicamente fue ir a comprar un huevo común por 600 dólares. Lo que vamos a hacer automáticamente es guardar. Ya lo tenemos en el inventario preparado. Y ha llegado el momento. Ojalá nos salga bien. Ya veremos. Vale, le abrimos el comercio. A ver si acepta. No está aceptando el trade, el comercio. Así que vamos a hablar con él. No creo que cuele, pero vamos a intentarlo. Mira lo que tengo. Un huevo edición especial del año lunar chino de Japón. Valorado en 100.000 Robux. Hombre, esto del año lunar chino de Japón se me ha ido un poco de las manos. Pero bueno, a ver qué dice. Bueno, esperando que nos acepte el trade, a ver si nos acepta. Ah, sí, sí, ya está, ya está, ya está, ya está. Perfecto. Vamos a enseñarle el huevo. A ver si lo encontramos. Vamos a darle este huevo. Y a ver si acepta. A ver qué hace. Vamos a aceptar. Vamos a poner aquí aceptar. Y no sé yo si me lo va a aceptar el trade. Pero bueno, voy a hacer una estafa. No, ya, ya. Si el estafador es él, ya lo sé. Pero bueno, no me importa. Así que yo confirmo. Voy a ver si está diciéndome algo. Porque es que no... Me está diciendo algo. Vamos a leerlo. A ver si lo podemos ver. Esto es un huevo normal. Como sea mentira, te enteras. Bueno, mientras me acepte el trade, me da igual. Ah, mira, ha aceptado. Ha aceptado. Perfecto, ha aceptado. Así que confirmamos. A ver si confirmamos. A ver si se da bien la transacción. Y listo. Ya está. Hemos estafado al estafador. Ahora llega el momento de irnos poco a poco. Cuando se da cuenta de que el huevo es normal. Voy a quedarme. Porque creo que merece la pena ver su reacción. Así que vamos a verlo. Eh, ranconidas. Eh, ranconidas, tonto. Esto es un huevo normal estúpido. Le digo estafador estafado. Espera, espera. Que contesta. Dice, ¿te arrepentirás? Te arrepentirás por engañarme. A mí nadie me engaña. Y volveré a quitar todos estúpidos. Eh, ha desaparecido. Ha desaparecido. Se ha marchado. Ay, me encantan los finales felices. A ti, ¿no? Pero mucho ojo porque hay segunda parte y me lo vuelvo a encontrar. Así que si queréis ver lo que luego pasó y lo que me dijo, suscribiros y preparados al siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!